Extraordinario profesional, gran amigo, un líder nato, símbolo irrepetible de los Tuzos, ese fue Miguel Calero. Son ya dos años de su partida y su recuerdo se mantiene intacto. A su lado, la afición blanquiazul celebró victorias, lloró derrotas y vibraron con cada uno de los goles. Y como toda leyenda, sus vivencias tenían que quedar plasmadas. Es por esto que el licenciado Jesús Martínez Patiño, presidente del club, decidió en conjunto con la señora Sandra Sierra de Calero presentar un libro, Miguel Calero, el show del cóndor, el cual en cada una de sus páginas refleja lo que era Miguel a través de fotografías y anécdotas de tanta gente que estuvo a su lado viviendo el sueño del eterno cóndor. La Universidad del Fútbol fue el escenario donde primero se ofició una misa dedicada a Miguel. Ahí se dieron cita a la familia y amigos del cóndor. Para Jesús Martínez Patiño siempre es motivo de alegría recordar a su gran amigo Miguel. Para mí particularmente han sido dos años muy difíciles. Como lo he dicho siempre, Miguel fue mi gran amigo, mi confidente, mi hermano y el hombre que todo me solucionaba en el vestidor. Y hoy, a dos años de su partida, queremos seguir recordándolo con un libro que nos muestra capítulos inolvidables de su vida, en 500 fotografías y un resumen de su brillante trayectoria. Este evento contó con invitados especiales, maestros en la narración y crónica deportiva, José Ramón Fernández y Raúl Orbañanos, quienes en una amena charla platicaron sobre la amistad que los unía a Calero y su grandeza en las canchas de fútbol. Ese día Miguel hizo una atajada espectacular. Una atajada, yo creo que una de las mejores jugadas que he visto que ha hecho Claudio Suárez en esa época, la ofensiva, lo platiqué con Claudio, una chilena, yo creo que todos lo recuerdan perfectamente. Y Miguel Calero hizo una de las mejores atajadas que yo le vi a Miguel Calero. Son de las jugadas que se quedan grabadas en la carrera de uno. Hoy recordamos a Calero. Gran amigo, gran profesional, gran padre, pero sobre todo una gran persona. Ahí está allá arriba. Por eso les dije que San Pedro, que es el encargado del cielo, cuando Calero estaba en su momento final, le tiró las llaves del cielo y le dijo, ven, ven Calero. Para Miguel Junior y Juan José, el amor entre su padre y el Club Pachuca es algo que los marcó para siempre. Sí, la verdad que mi papá no lo dejaba muy en claro, ¿no? Desde siempre que teníamos que sentir los colores de la institución, que tenemos un amor por esta institución que creyó en él, principalmente. Y bueno, y serle fieles a la persona que nos ha brindado tanto apoyo, que es don Jesús. Para nosotros es motivo de orgullo que vean ese lado de mi papá, que vean ese lado humano, ese lado humilde que él siempre mostró. Y es bonito, fue una sorpresa muy grata, la verdad. Sí, sí, llegué muy pequeño acá y creo que sentí cada campeonato incluso más que mi papá. Me siento muy orgulloso de ser Tuso, sobre todo, y de pertener a esa institución que nos ha dado tanto y es una manera de rezarle un poco de todo lo que nos ha dado. Su esposa Sandra Sierra de Calero y su señora madre agradecen infinitamente el cariño de toda la familia Tusa. Muy bonito todo, sí, tengo que agradecerle mucho a don Jesús, que daba con la familia, con todo, cada año su cumpleaños, muy bien. Y no, él que era una persona muy humilde, muy sencilla, fue creado en ese tono sencillo, queriendo a su prójimo y que era lo que hacía, como decían ahí en la reunión, que era su corazón, él le consagraba su fútbol. Para mí estar aquí con la gente, con la gente del Pachuca, mis hijos, la familia Miguel, pues es muy emotivo, dos años que no han sido fácil, han sido dos años muy duros de darnos fortaleza el uno al otro y bueno, estar aquí en la institución con la gente del Pachuca, don Jesús y todos han hecho que este tiempo sea un poco menos pesado. Un ser especial cuyo show en la portería nadie igualará, un cóndor que nos vigila desde ese cielo azul y blanco, curiosamente, los colores de su Pachuca querido. Hoy, a dos años de haber emprendido el vuelo, te mantienes en el corazón de tu familia y amigos, como lo que eres, una leyenda.